Hola, hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Diría Aníbal Hugo desde Clarumecó. Episodio número 33 de Marketing Turcini y hoy vamos a hablar, vamos a seguir con los expedientes secretos UX UI. ¿Se acuerdan de qué era esto? UX User Experience UI User Interfaz. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver íntimamente con esto, con estos expedientes secretos, que es el diseño web. Como dice el dicho, ver para creer. Hoy es miércoles 7 de marzo de 2018. Esta es la edición 33 del podcast Marketing Turcini. Ese podcast es de turcinimedia.com en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo del marketing digital, el marketing en la red, en la web, en la telaraña, en la computadora, en la nube, en lo que se les ocurra. Y un poquito siempre de marketing, de marketing tradicional, que es la base de conocimientos en la que nos apoyamos, pero que hay que ayurnarla y actualizarla para este nuevo mundo digital que se nos viene encima. Como ya saben, Marketing Turcini es el podcast de turcinimedia.com. Somos una empresa de consultores en marketing digital. Tenemos diseñadores, especialistas en comunicaciones, en diseño web, en imagen corporativa, especialistas en desarrollo sobre diversas plataformas y lenguajes. Tenemos especialistas en marketing digital, publicidad online, marketing de proximidad, wifi marketing y todo lo que ustedes necesiten para arrancar su proyecto online, su negocio en la red, en la nube, se liberen de las cadenas, rompan las cadenas del mundo físico y puedan disfrutar de la libertad y de los ingresos y de las oportunidades que les brinda el mundo digital que están ahí, al alcance de la mano. Hoy vamos a hablar de cómo enfocar el diseño de una página web. Una página web, ya sea institucional, simple o una tienda online, un e-commerce. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo encaramos? Bueno, hay primero dos aproximaciones básicas. Se puede trabajar haciendo una web desde cero, que eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, diseñándola paso a paso o también vienen plantillas ya prediseñadas que las podemos adecuar a lo que nosotros queremos que sea la web. Estos son los dos enfoques básicos que tenemos que tener en cuenta. Pero supongamos que arrancamos desde cero, sin ninguna plantilla, sin ninguna esquema preconcebido. ¿Cómo arrancamos? Bueno, primero nos sentamos con el diseñador y lápiz y papel en mano. Hacemos lo que se llama el esquema, el esqueleto, la columna vertebral básica de la web. Es decir, el mapa conceptual. ¿Qué va a tener? ¿Cuáles van a ser las páginas principales? Siempre se arranca por la página de home o de inicio, que es el front page, digamos, el landing page, donde la gente pone nuestra dirección en la barra de direcciones, o hace clic en un enlace, o viene desde una red social, y lo primero que le aparece es eso, la home, la página de inicio. A partir de ahí se desprenden varias otras páginas, que son por lo general las que componen la página web, y que en el caso de que sea una empresa o una tienda online, vamos a tener un apartado seguramente de productos o servicios. Si son servicios, dentro de ese apartado de servicios, vamos a tener todos los servicios que posee la empresa. Por ejemplo, si es una empresa de marketing digital, vamos a tener diseño web, desarrollo web, marketing digital, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, dentro de cada una de esas categorías, vamos a tener servicios específicos. Si es una tienda de productos, vamos a tener cada categoría de productos, y dentro de cada categoría de productos, también los productos específicamente. Entonces, tenemos inicio, tenemos productos y servicios. ¿Qué otra cosa, a nivel conceptual o de esqueleto, tiene que tener la web? Bueno, generalmente tiene una página de noticias, novedades o blog, en donde ahí vamos a ir poniendo todas las entradas, todo el contenido que vamos a ir generando y compartiendo sobre nuestro rubro, sobre nuestra empresa o sobre lo que hacemos. Entonces, tenemos inicio, productos o servicios, blog. ¿Qué otra página es imprescindible, generalmente? La página de contactar o contacto, donde la gente va a tener un formulario en donde va a poder ponerse en contacto con nosotros y hacernos sus consultas, transmitirnos sus preguntas o comunicarse para comprarnos. Es decir, vamos a poder armar una base de datos de prospectos o de leads, como se llama en inglés, para poder después comunicarnos y hacer campañas de email marketing y otras acciones de marketing digital. Tenemos entonces estas cuatro páginas conceptuales de este esquema, con el inicio, productos o servicios, blog, novedades o noticias, contactos o contactar, y una página muy importante de la que más adelante vamos a hablar y que generalmente no se le da mucha pelota, pero que es sumamente importante. Yo les diría que en un e-commerce, después de la página de inicio, es la página más visitada. Ya les voy a explicar por qué. Es la página de quiénes somos o quién soy. ¿Por qué es importante esta página? Y tiene que estar en el diseño conceptual del esquema de la web. Porque, sobre todo, si es un comercio online, en donde la gente tiene que poner su tarjeta de crédito para que después le envíen un producto o le presten un servicio, es fundamental la confianza. Y es por esto que esta página es la segunda más visitada, después de inicio, dentro de los e-commerce. Porque la gente quiere ver, ver la cara, saber la historia, que le cuenten quién le está vendiendo, que corporizar y confiar en esa persona a la que le va a entregar su tarjeta de crédito para que después le llegue a su casa por correo o un producto o le brinde algún servicio. Bueno, ya tenemos el mapa conceptual con los principales apartados que va a tener la web. Todavía nada de detalle. Segundo paso, si arrancamos desde cero el diseño de nuestra web. Pasamos de eso, agarramos otro papel, lápiz y papel, y hacemos lo que se llama el wireframe. Ya me dirán, palabra rara del marketing digital. El wireframe no es nada más que lo que se llama el esbozo, el diseño o el borrador de cada página. Donde vamos a tener muy, muy así, grotescamente, lo que es el layout o la distribución. Donde va a ir texto, donde va a ir foto, cuántas columnas va a tener cada página, si va a tener barra lateral, cómo va a ser el encabezado, cómo va a ser el pie de página. Bueno, todo esto a nivel muy básico, con unos cuadrados, así nomás, en los que se informa qué va a contener cada cuadrado. Hacemos de cada página un modelo. Es decir, de la home, que va a ser una sola, vamos a tener un solo modelo. Supongamos que tenemos varias categorías de productos. Bueno, vamos a tener varias páginas de categoría de productos, todas con el mismo modelo. Tenemos varias páginas de productos, vamos a tener tantas, digamos, páginas con el mismo diseño como tantos productos tengamos. Y así con todo, la página de contacto va a tener un diseño único, la página de quienes somos va a tener un diseño único. Pero bueno, el wireframe, o esbozo, o diseño borrador, es eso. Es con cuadrados, así que con palotes, digamos, vamos a hacer una aproximación muy, muy, muy básica de cómo va a estar distribuido el layout de cada una de esas páginas modelo, que después se va a replicar según cuántas veces tengamos que instanciarlas o aplicarlas a ese modelo según cómo esté armada nuestra web. Todavía acá seguimos con lo mismo. Nada de detalles, nada de qué tipografía vamos a usar, nada de qué colores vamos a usar. Hay que avanzar paso a paso, poco a poco. Primero, el esquema conceptual, que ya hablamos. Segundo, este wireframe, o borrador, o esbozo. Después pasamos ya así a un tercer paso en el que hay tres puntos muy importantes y que ya nos van a empezar a definir un poco más en detalle lo que va a ser el diseño de la web. En esta aproximación, vamos a hacer una aproximación al diseño y lo importante acá son tres cosas. Primero, el logo. Si ya tiene logo la empresa, bueno, el logo es muy importante porque en base a ese logo vamos a tener que sacar algo que combine con ese logo para hacer un diseño homogéneo del resto de la web, tanto a nivel de colores como a nivel de estilo, etc. Si no tiene logo, bueno, ahí tenemos que empezar a trabajar en el logo con el cliente y ver qué identidad le quiere dar a su marca, a su empresa, qué tipo de impronta, como para que después lo podamos transmitir desde ese logo hacia el resto de la web. Una vez que ya tenemos ese logo, que es el que nos va a dar el puntapié inicial de los detalles de diseño básico, como la paleta de colores, el estilo, la impronta, tenemos este segundo punto, que es la paleta de colores que vamos a utilizar. No, no tiene que ser una paleta de colores extensísima, sino que son tres o cuatro colores básicos con los que después, en distintas aplicaciones, en distintas intensidades, se va a transmitir a todo el diseño web y va a quedar algo homogéneo, algo agradable a la vista, algo atractivo. Y por último, la tipografía. Acá sí, generalmente la tipografía del logo es una tipografía especial, bastante más cargada, y no tenemos por qué seguir esta tipografía para el resto de la web, porque generalmente sería muy farragoso leer algún texto largo con esa tipografía que tiene el logo. Generalmente las tipografías del logo incluso son tipografías especiales hechas para esto, y que no podemos de esta manera utilizarlas en el resto de la web. Pero sí tenemos que decidir y elegir un par de tipografías, no más que eso, para el resto de la web. Una tipografía general, para todo lo que sean textos, y una tipografía para lo que van a ser encabezados, apartados, o destacados, partes destacadas de texto, dentro de la página que estamos diseñando. Junto con esto, y lo que es muy importante, es que recolectemos todo el material complementario que podamos. ¿A qué nos referimos con material complementario? Nos referimos a todo aquella material gráfico de diseño que ya haya tenido la compañía, si es que existía, que haya sido preexistente. Todo ese material nos tiene que servir de base también, para darnos las pistas, las pautas de diseño que vamos a utilizar en la página web. Sería excelente si tuviera un brand book o un manual de marca. Eso es el sueño del pibe para el diseñador, porque eso le fijaría precisamente las pautas de diseño para crear la página. Pero si no es así, todo el material que haya tenido, si es que existía, tratar de recopilarlo también. Y pasamos al cuarto punto acá. Y es un tema importante del que también vamos a hacer un programa aparte, porque es bastante importante como la página aquí en el sumo. El tema de las imágenes, ¿vamos a utilizar imágenes o no? Generalmente sí. Si vamos a utilizar imágenes, esas imágenes van a ser imágenes reales, o van a ser imágenes de catálogo, o imágenes que compramos. Lo más aconsejable siempre es que hagamos imágenes reales, por más que no sean perfectas. Pero la gente valora mucho más una fotografía de nuestro negocio real, de las personas reales trabajando, de nuestros productos reales, que imágenes de catálogo. ¿Por qué? Porque como la página Quienes Somos, también esto genera confianza. Y la confianza es fundamental para que nos compren, para conseguir conversiones. Es por esto que hay dos motivos por los que no usar fotos de catálogo, que son buenísimas, algunas están preciosas, pero primero eso, que al toque la gente ya descubre que son demasiado perfectas, y ya empiezan a dudar si lo que le van a vender es gato por liebre. Y en segundo lugar, generalmente las fotos de catálogo están muy repetidas, o sea que están en muchas páginas web, y enseguida uno se da cuenta que es una foto que vio en otra parte. Por ejemplo, la típica foto de las manitos juntando un montoncito de tierra con un brotecito verde creciendo. Bueno, esa foto de crecer junto, de cuidar el brote verde, qué sé yo, está en cien mil webs, y la verdad que no da una buena impresión. Esa imagen parece muy real, muy alejado de algo concreto. Por lo tanto, lo mejor es hacer fotos reales, fotos nuestras, fotos que no sean perfectas, pero que generen confianza en la gente. Y otro tema muy importante es cuántas fotos. Por ejemplo, un cliente nuestro tiene una casa que vende té, té en Hebras, y tuvimos que hacerle las fotos de todas las variedades de té. Tiene más de cien variedades de té, y fue un bastante laburito hacer las cien clases de té, las fotos, para que salgan bien. Nuestro diseñador estrella, y fotógrafo estrella, y comunicador audiovisual estrella, Juan Pablo Roboff, se encargó de hacerlas, pero le llevó un laburo importante, no solo hacer las fotos, hacer las tomas, sino también después retocar cada foto, es un laburo. Así que hay que tenerlo muy en cuenta, cuánto tiempo va a insumir hacer esto, y cuánto costo va a insumir hacer esto. Bueno, vieron que paso a paso vamos avanzando. Quinto paso, que es muy importante, ya tenemos el esquema conceptual, ya tenemos el wireframe esguoso, ya tenemos el tipo de tipografías que queremos, la paleta de colores, el logo, ya tenemos las imágenes que vamos a utilizar o no. Y la quinta cosa que le podemos dar al diseñador, para que pueda orientarse mejor en lo que queremos, es la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Bueno, generalmente sirve mucho esto, que le demos al diseñador 4 o 5 páginas que nos gustan, y decirles qué nos gustan de esas páginas. Si nos gusta la tipografía, si nos gustan las imágenes que usaron, la distribución, etc. Y también darle ejemplos de qué no nos gusta. Esto lo va a guiar mucho y le va a ayudar muchísimo en el diseño final de la web, en el pulido final de la web. Es muy importante también que veamos acá a la competencia. Tenemos 4, 5, 10 competidores, bueno, les pasamos también las páginas de los competidores, para ver qué tienen en sus webs, y para que nosotros estemos a tono o mejoremos lo que los competidores ya tienen. Esta parte de la inspiración es muy importante para aportarle al diseñador. Un sexto paso que podemos dar es el tema de personificar o darle identidad o personalidad a la web o a la marca. Esto es muy importante y se trabaja mucho, pero si lo queremos hacer a un nivel básico para arrancar, esto es como preguntarnos qué estilo, qué impronta queremos que tenga nuestra web. Queremos que sea una web joven, queremos que sea una web conservadora, queremos que sea una web disruptiva, queremos que sea una web vintage. Bueno, a esto nos referimos con la personalidad y la identidad de la web. También sirven hacerse preguntas como si fuera una persona, ¿cómo sería una persona que se viste informal, que se viste formal, joven, vieja, que tiene pelo largo, conservadora, profesional, hippie, qué sé yo, lo que ustedes quieran. ¿A dónde asistiría? ¿Iría a fiestas de smoking? ¿O sería una persona que iría a discotecas? ¿O sería una persona que iría a bailar cumbia? Bueno, todo esto le va a ayudar al diseñador a hacerse una idea de lo que nosotros queremos como impronta, como personificación o como personalidad de la web. Y ahí sí, bueno, ya con todos estos elementos, el diseñador ya tiene material suficiente como para armar lo que se llama el mockup. ¿Qué es el mockup? Otra palabra rara, dicen ustedes, wireframe, mockup. Bueno, el mockup es nada más que el diseño de cada una de esas páginas, ahora sí, ya con los colores, con la tipografía, con el logo, con las fotos, con la impronta, en Photoshop, es decir, a nivel estático. Todavía no hablamos nada de programar, pero sí, ya con este mockup, que está en PSD de Photoshop, tenemos la maqueta, el frame, el esbozo final, ahora sí, detallado de la web. Y con esto sí, ya ahí podemos pulir, podemos pulir colores, podemos pulir tamaños, podemos pulir ubicaciones, hasta que cada página quede diseñada como se va a ver en la pantalla de nuestra web. Y bueno, y ahí sí, el último paso ya pasa al tema de la programación, que puede ser, lo ideal es que sea la misma persona, el que diseña, maqueta y programa, pero si no, se pasa, esos PSD se los pasa al maquetador y al programador, y este los transforma en código HTML, en código CSS, en código Javascript, y ahí ya tenemos nuestra web, perfectamente personalizada, customizada, y adaptada a lo que es nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio. Bueno, este es el proceso que les quería contar, de arrancar una web de cero, otra vez vamos a hablar de plantillas, y de cómo encararlo a través de eso, y también vamos a invitar a nuestro diseñador estrella, JP Roboff, para que nos hable de cómo se hace un diseño, de qué es la identidad de marca, de cómo encarar la comunicación de una empresa, de cómo transmitir personalidad, de impronta con un logo, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que les haya servido, este pequeño recorrido, y ya saben, si no tienen ni idea, y quieren arrancar un proyecto web, tenemos todos los elementos para ayudarlos, somos TursiniMedia.com, una empresa de marketing digital, especializada en diseño, desarrollo, y publicidad online. Tenemos todo para que ustedes arranquen el proyecto web, empiecen a monetizar, crear, crecer, y monetizar, esos son los pasos, su sueño de hacer un negocio en la red, y de liberarse del jefe pesado, de los empleados, con los que renegamos, de los horarios restrictos, de las fronteras nacionales, y puedan empezar a aprovechar las oportunidades que se abren de par en par ante nosotros en el nuevo mundo digital. Soy Leandro Martino, especialista en marketing digital, consultor, me gano la vida con esto, estoy ahí disponible en leandro.martino.com, arroba TursiniMedia.com, contáctense, o en TursiniMedia.com barra contactar, estamos deseosos y esperando sus preguntas, las sugerencias de temas para el podcast, y todo aquello que quieran contratar nuestro servicio, y todo aquello que necesiten para poder lanzarse al mundo digital. Esto ha sido todo por hoy, recuerden que nos vamos a ver mañana jueves, a las 4 am, con otro tema muy interesante, y si nos han escuchado, ya saben, a través de iTunes, vamos a valorar que nos pongan una buena calificación, unas 5 estrellitas pongan ahí, estamos encantados de posicionarnos bien, para transmitir el evangelio del marketing digital, si nos escuchan en iBooks, o en algún otro reproductor de Android, corazoncitos, manitos para arriba, o la valoración que sea mejor, también sus comentarios y sus devoluciones, estamos en el canal Marketing Tursini en YouTube, suscríbanse, manitos para arriba también, compartan los videos, y estamos en Google Play Music, y en mil plataformas más, en LinkedIn, nos pueden encontrar en todos lados, y compartir, no solo aprender ustedes, sino compartir el evangelio del marketing digital, con aquellas personas que creen, que lo van a recibir, y que lo van a poder utilizar, para mejorar su situación, esto ha sido todo por hoy gente, como decía el gran Tato Bores, ver Rumu con papas fritas, señoras y señores, y good show, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!